¿Qué estamos viendo ahí? Pero le queda chico el mensaje de baño, pues Mario. Oye, pero esa mujer que está haciendo hoy es casada. No, que es como Pablo Zúñez. Yo sentiero. Por eso me tiré un calzoncillo nomás. ¡Ay, un calzoncillo! Con ese mensaje de baño tan apretado va a volver a tener la voz de Ante Marito. Sí. Que está apretado. ¡Oh, Mario! ¡Un calzoncillo! ¡Cuidado nomás, vamos a tirar el agua! Lo peor de 40, 20, 20, 40, tipo con ustedes. Oigan, Marito ya no está para esos trozos. ¡Uuuh! ¡Que se la ponga! 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 Oye, Marito. Espérate, quiero mostrar eso. Marito está haciendo... Oye, ese... Nosotros somos de la cuarta regla. La gelatina. Se toca apoyar igual. La gelatina, la sustancia. Oye, y Marito, ¿cuánto tuvo su agua? ¡Ah! ¡Está que se la ponga! ¡No, no, porque... No, no, estoy panchaqueteo. Perdón, pero no estoy panchaqueteo. ¡Está que se la ponga! A ver... ¿Cuánto, Marito, tuvo su hijo? Quiero saber. ¿Hace cuántos meses? Ahí estamos, ya. ¿Estoy listo para usted? Ya, puedo. ¡Está que se la ponga! ¡Baila, Silvio, baila! Mario, así no va, Silvio. ¡Baila, Silvio, baila! ¡Atención, señoras y señores, porque aquí viene! Hoy día vemos a un Mario adergazando, adergazando. ¡Oye, ya fue papá! ¡Fue papá! ¡Míralo, Lico! ¡Míraselo! ¡Míralo! No, no, si me trajeron un traje. Pero ¿cómo le trajeron hace año que no le cruza, pues? Marito, ¿eh, quién es? ¿Qué? ¡No le cruza! ¡A la pipina! Ya, Mario, basta, 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 ya, sácalo. Y si lo sacamos el choc. La gente, la gente... ¡Oye, no! ¡Sácatelo! ¡Sácatelo! ¡No es tan ordinaria, si tengo todo colgado! ¡No, no, no, no! Señor director, antes de que se meta... No, espérese, ya, ya, pero voy a empezar a tirar al agua. ¡No, pero voy a empezar a tirar al agua! ¡No, pero voy a empezar a tirar al agua! ¡Voy a empezar a tirar al agua, güey! ¡Ay, qué miedo, la gorda! ¿Podrías mostrar el ombligo de Marito? Tiene dos ombligos. ¿Tiene dos ombligos? Ya, Mario, el pantalón. ¿Qué más da? ¡Vamos! ¡Vos cucharás de la papá! ¿Pero cómo es esto? ¡Oye, ni en llico! ¡Oye, señor! No, impresionante, ya. ¡Vamos en 10 puntos, Mario! ¡Vamos a ver! ¡No, pero ya! ¡Ya, pero una cosa sexy, Marito! No, si no quiero una cosa sexy, si yo no soy sexy, me metí en el pelota. ¡Ay, ahora! Acaba el director de decir, si no te sacan los pantalones, no vamos a ser nada más entretenidos, queridos full party, queridos leser, queridos chonfos, ¡Pero vamos a ver si nosotros acá todos lo hacemos a medio, ¿no? ¡Pero tienes un calcón en el gallito! ¡No, no! ¡Ya, Pavela Díaz, entonces va conmigo! ¡Ya, Pavela Díaz, también, ya! ¡No, ya, escúchame! A la vuelta comercial y Mario Velasco, señora, se va y camina de cabrón a la piscina. ¡No, yo no! ¡Vamos a getting it!